Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Luzerodos y esto es un nuevo video que vamos a encontrarmos aquí en el tercer episodio De mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, la segunda temporada ya Madre mía, segunda temporada Y en el tercer episodio Y estoy rusheando el nether, vale Como estáis viendo estoy rusheando el nether porque En el anterior episodio estuvimos farmeando un poco Recursos del nether para no tener que volver nunca más Y me olvidé la glowstone También hay que decir que creo que no me encontré glowstone en ningún momento Así que tampoco pasa nada Pero me la he olvidado porque la glowstone como sabéis Es un modificador, vale La glowstone lo que hace es subir de nivel Vale, sube de nivel las pociones Y luego está la redstone que pues alarga el tiempo Si mal no tengo entendido Que creo que es así, estoy bastante seguro Y pues nada, espero que Les hayáis dado mucho apoyo Al primer y segundo episodio Esta serie la voy a grabar todo seguido, vale Y así tener un poco de antelación para editar Los vídeos, vale, evidentemente si muero Pues lo vais a ver, vais a ver como muero Porque si no la serie no tiene gracia Y pues nada, hay que ir Con muchísimo cuidado, vale Estoy rechando bastante como estáis viendo Porque me quiero ir ya, vale Tema cast No me mola, no me mola de verdad O sea, es que en cualquier momento Te viene uno, te dispara Y nada, voy full Porque cada vez que entro al portal Me quita medio corazón Tío, no entiendo esto O sea, te lo juro, eh No lo entiendo Vamos a mirar por aquí Vaya, quería redstone Porque no tenía Pero bueno, ya veo que tampoco había demasiada Pues eso, te viene un ghast full iron Te dispara y toma por saco, tío Pues nada, vamos a craftearnos por aquí Un pico de diamante Vale, diréis, el pico de diamante ¿Para qué? ¿Para qué? Para, pues para lo que vendría a ser Conseguir obsidiana Vale, vamos a conseguir cuatro de obsidiana Nos vamos a hacer la mesa de encantamientos Vamos a encantarnos uno de los picos Vamos a intentar buscar Siltouch, vale Que de momento es lo único que me interesa Porque como veis Mi inventario se está llenando bastante Y, pues eso Siltouch para el ender chest ¿Vale? Y así poder tener bastante más espacio Porque sinceramente Me estoy poniendo muy nervioso El hecho de tener que escoger constantemente Que tirar, que coger Y no me mola bastante Así que si tenemos un ender chest Vamos a tener suficiente espacio Como para decir Bueno, esto es basura No lo necesito Y, ¿sabes? Y podemos ir seleccionando un poco Lo que realmente es necesario Y lo que no, ¿vale? Entonces, tengo una estrategia ¿Vale? Para este minecraft hardcore Que sería Bueno, no, no os la voy a decir No os la voy a decir Pero hay que ir Hay que ir con mentalidad De que hay que rushear ¿Vale? Tenemos que rushear Tenemos que ser rápidos Porque se nos puede liar Bastante Bastante gravemente ¿Vale? O sea, si yo ahora Me pongo a hacer el tonto Se nos puede liar mucho Porque cada Segundo que pasemos En un lugar Son mobs Que están spawneando constantemente Y a la hora de movernos Pues son mobs Que nos vamos a comer Pero instantáneamente Vaya O sea Si luego Encuentro muchos mobs Afuera Es porque he estado Demasiado tiempo Entonces tengo que estar En movimiento constante ¿Vale? A la mínima que me instale En un lugar Tengo que ir con mucho cuidado Porque al ir full hierro A ver Vale, gracias Ahí estamos Lavazo Pues podemos tener serios problemas ¿Vale? Al ir full hierro Porque además que la armadura De hierros Está a punto de gastar Estoy minando hierro Para Porque ahora mismo Me gustaría empezar a encantar Lo que vendría a ser mi espada ¿Vale? Empezar a hacer más daño Porque no me voy a hacer una espada de diamante Me parece una tontería O sea, una espada de diamante Equivale a una espada de hierro Afilado a uno O sea, que al fin y al cabo La espada de diamante Ni me va ni me viene Así que vamos a ir con mucho cuidado Vamos a seguir minando hierro Realmente ahora mismo No sé si un creeper explotando Me mata Supongo que sí Supongo que O sea, supongo que me mata Pero a la mínima Que esté un poco distanciado Pues ya no Vamos a matar a este zombie Perfecto ¿Qué dices? Ah, vale, vale Pensaba que era el zombie Que me he metido en lava Digo, me estás aquí bromeando O algo, no sé Lo hemos podido ver durante un segundo Pero sea teletransportado Me gustaría matarlo Porque lo que necesito ahora mismo Serían Ender Pels Vale, ya sabéis que la parte más dura De cada Minecraft Hardcore Es conseguir las Ender Pels Vale, es el momento farmeo Vale Que siempre va a estar En cualquier Minecraft Hardcore Ya os digo Si queréis que siga la serie Después de matar al dragón Si es que lo mato Pues me lo decís Vaya Waterdrop más triste Por cierto Me lo decís Abajo en los comentarios Compartid el vídeo Vale Y si veo que la serie tiene mucho apoyo Pues haré Una pequeña preguntita En el apartado comunidad Sobre si queréis que siga la serie Y si sale afirmativo Pues la voy a seguir ¿Vale? Así que ya sabéis gente Compartid los vídeos Si os mola Si os mola esta serie ¿Vale? Que al fin y al cabo Pues yo me los curro Y pues estaría bastante guay Poder continuar Después de matar al Ender Dragon Si es que lo mato Repito Y que no fuese solo Minecraft Hardcore Pues matar al Ender Dragon E irme ¿Sabes? Me molaría que cada Minecraft Hardcore Fuese literalmente Hasta morir ¿Vale? Así que vamos a ir con mucho cuidado Me gustaría hacer un Minecraft Hardcore En el que llegásemos a matar Lo que vendría a ser el Wither Tío Molaría bastante O sea te lo digo Que me encantaría Llegar a matar al Wither En un Minecraft Hardcore O sea sería Muy interesante Vamos a ir por aquí Perfecto Subimos Vale Estoy bastante atento De lo que podríamos encontrar por aquí Vale Subimos Perfecto Buah Estoy bastante tenso Estas cuevas son muy grandes En cualquier momento Nos puede aparecer cualquier bicho Vamos a minar este hierro Que casi me lo paso ¿Vale? Perfecto Somos nivel 22 Lo cual está bastante interesante Porque nos da bastante chance De encantar cosas Pero me gustaría gastarlo ya Porque a medida que se va acumulando Más nivel y más nivel Empieza a ser una pérdida Vale Oro Perfecto Vamos bastante escasos de oro O sea solo tengo una manzana de oro Me gustaría ir más cómodo Y me gustaría ir con bastantes más Porque sinceramente Vale Perfecto No hay nada aquí Sinceramente es un recurso bastante preciado Y las manzanas de oro Te pueden salvar en un momento bastante chungo Aunque hay que decir Que no las sé usar demasiado bien O sea Siempre soy de jugar hasta O sea De no gastar nada En plan Prefiero jugármela a gastar algo En vez de jugar safe Pero porque No estoy acostumbrado a Llevar este tipo de ítems En mi inventario Y cuando los llevo Pues no los uso ¿No? Porque tampoco voy con la mentalidad Entonces También hay que ir con cuidado ¿Sabes? Yo creo que Una manzana de oro Me puede servir para regenerar Pero yo que sé Que me esté pegando un mob Y de repente Tomármela Yo sé que no voy a llegar A tal punto ¿Vale? Así que hay que tener eso en cuenta Para la hora de Hacer PVE Con Mobs y tal Hay que tener Mucho cuidado Porque Hay que saber Las cualidades de cada uno ¿Vale? Y yo sé que si Estoy súper tenso Peleando contra un enderman Aunque el enderman Este a 50 bloques Siga corriendo hacia mi Y no se va a De transportar Yo no me voy a tomar La manzana de oro Aunque podría hacerlo ¿Sabes? Porque no tengo la mentalidad Vale Soy tonto Efectivamente Vamos a hacer esto de aquí así Más redstone Perfecto Ya se va a ir la redstone Modificador de las pociones La redstone ahora mismo No la necesito para nada más Si en un futuro La necesito para algo más Pues ya Ya iré a por ella Pero es que de momento No No me sirve para nada Vamos a ir por aquí Perfecto Vale Mucho cuidado Vamos a ir por aquí Guay Vale Las esmeraldas Me da gracia Porque he encontrado Más esmeraldas Que diamantes O sea Todos los diamantes Que tengo ahora mismo Es de netherforce O sea Esto es bastante triste Haber encontrado Todos los diamantes Que tengo ahora mismo En el nether Es como No sé Me parece un robo Bueno No sé si lo sabéis Pero ya dije En los primeros episodios Que si no los habéis visto Pues id a verlos Pero por si acaso Os habéis saltado Justo a la parte En la que digo Que los episodios Van a durar Pues yo voy a estar grabando 15, 20 minutos 30 Vale No me voy a poner una meta Vale Pero van a durar eso Ojo Vaya truquito Lo que acabo de hacer Ahí con el agua Pues eso Van a durar Vale Cuidado Perfecto Combo Buenísima Buenísima Ese doble toque Sin que me haya golpeado Muy buena Pues eso A durar lo que duran Pero luego como hago Los cortes y tal Pues tal vez Duran incluso menos Vale Tal vez Duran 10 minutos 15 Vale En vez de durar Pues los 20 o 25 Que he grabado Que lo tengáis en cuenta Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Subimos Vale No Mejor bajamos Mejor bajamos Vale Perfecto Es que estoy buscando Diamantes Estoy buscando recursos Vale Detrás tengo una araña Más redstone También estoy buscando redstone Estoy buscando un poco Subir experiencia Estoy buscando de todo Ahora mismo Más oro Oro también necesito Iron También estaría bien Conseguirlo Vale Porque el iron Es algo que vamos a necesitar Ahora y luego Vale Lo vamos a necesitar Siempre Perfecto Cae Perfecto Vale Buah Pues ya os digo Hacer una serie de minecraft Hardcore Me molaría muchísimo Vale Vamos a colocar el agua Por aquí Perfecto Ahí estamos Y vamos a minar Esta redstone Por aquí Guay Venga Minamos Por aquí Minamos Minamos Vale Hay gente Mira Para hablar un poco Y no hablar tanto Del gameplay Hay gente que me ha dicho Yo que sé En los vídeos de PvP Que por qué no juego En Java Que tendría bastantes más Visitas Bueno Básicamente no juego En Java Porque O sea Si que tengo Si que tengo el juego Como tal Pero no me va En el PC De hecho el minecraft hardcore Me va Ay el minecraft bedrock Me va Pero Sabes Me podría ir bastante mejor Como estáis viendo En los vídeos Voy Ojo Vale Me ha asustado He visto la iluminación Y he dicho Voy a caer en lava Voy a morir Pues eso Aunque tampoco hubiese muerto Porque la graba Hubiese quitado la lava Y bueno No sé Habría que verlo Habría que verlo Si iba a morir Pero Lo que iba diciendo Que no grabo en Java Porque básicamente Mi PC No me tira el Java Vale Pedazo slime El slime este Ya estaba en el episodio 1 Antes de entrar al nether Creo Vamos a ir por aquí Perfecto Porque en el episodio 2 Fuimos al nether Conseguimos un montón de varas de blaze Y tal Y nos hemos chetado bastante La verdad Pero aquí voy a mentir Voy bastante chetado En cuanto a diamantes y tal De armadura voy bastante triste Soy bastante vulnerable Ahora mismo O sea Bastante sensible A lo que vendría a ser Explosiones y disparos Me pueden quitar mucha vida De un momento Ahora mismo Me viene un zombie Con espada de hierro Y me puede quitar Media vida de un golpe Lo cual No mola Evidentemente No mola Pero Es lo que hay Y de momento No me voy a hacer La armadura de diamante Porque estoy esperando A conseguir todos los diamantes Que pueda Y ya sabéis Yo los crafteos de diamante Los hago justo antes De entrar al portal De Lend ¿Vale? Así que Creo que tengáis eso Eso en cuenta ¿Vale? Que no los voy a gastar Porque me gusta medir un poco Cuál sería el mejor combo ¿No? Ver todos mis diamantes Antes de entrar a Lend Que sería un poco La parte más chunga del juego Y pues eso Administrarme un poco Todos los diamantes Y decir Vale Con 15 diamantes Lo mejor que puedo hacer Es un peto Y unos pantalones ¿Sabes? Y pues me lo crafto Vale Estoy subiendo Y estoy flipando bastante Porque estamos ya en la capa 60 O sea Mira Vamos a llegar a la 70 La capa 70 Todavía no hemos salido O sea El nivel del mar Está en la 63 ¿Sabes? O sea Que deberíamos haber salido Ya hace un buen rato Estamos en una montaña Claramente Por lo que podemos estar viendo Y vamos a salir Bastante Bastante altos O sea Telita En donde vamos a salir Porque jolín tú Vale Subimos Perfecto Hay que ir con mucho cuidado De que no sea de noche Buf Es de noche Es de noche Vale Se está haciendo de noche ¿Verdad? Si Se está haciendo de noche Perfecto Porque quiero cazar endermans Quiero cazar esqueletos Para conseguir Pues eso Polvo de hueso y tal Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a comer El comer pan O sea Al principio En los primeros episodios Me parecía algo bastante guay De conseguir pan infinito Pero me he dado cuenta Que la saturación que tiene Es un poco una mierda O sea Tengo que estar comiendo Constantemente Tío No sé si Es mi intuición O porque estoy acostumbrado A comer Cosas que Pues tienen un montón De saturación Como yo que sé Las zanahorias doradas Y tal Y pues eso Al fin y al cabo Te lo tomas Y no vuelvas a comer Dentro de Dos minutos ¿Me entiendes? Y tal vez Es eso Que estoy acostumbrado A comidas Que tienen una saturación Tan alta Que luego Cuando me pones Una comida Como el pan Así más normal Pues me quedo Un poco alucinando Tal vez es eso Tal vez es eso Seguramente Seguramente No creo que el pan Sea una mala comida Porque te alimenta Dos y medio Y yo creo que Eso ya es suficiente O sea Es bastante Pero al estar acostumbrado Pues a eso A manzanas doradas A carne de pollo Que seguramente Tienen bastante Más saturación Pues Debe ser Debe ser Eso ¿No? Ese cambio Vamos a ir con cuidado Con este esqueleto Debe ser Ese cambio De comida Es lo que me hace pensar Que el pan Es bastante malo Vale Vale Bueno Bueno Lo hemos matado Un full cuero Tomar por saco No nos ha tocado Vale Perfecto Comemos Bueno El mundo Tiene regeneración No sé si Lo sabíais Pero bueno Lo podéis ver Le he puesto regeneración Podría haberlo hecho Sin regeneración Pero es que no sé Jugar sin regeneración Es Aguantar hasta ir al nether Conseguir las pociones De regeneración Y ya está ¿Sabes? O sea No tiene mucho sentido Además que si juego Sin regeneración Y luego quiero hacerme un mundo O sea Continuar el mundo Pues no molaría demasiado Básicamente Porque Lo que Lo que Iba a pasar Es que estaría constantemente Crafteando Lo que vendría a ser Pociones de regeneración Y ya está Es que no tendría mucho más sentido El mundo ¿Sabes? Así que no Tampoco le veo la gracia Vale Perfecto Ahí estamos Se me aparece Con una pérdida de tiempo Pues nada Hasta aquí este episodio Voy a dejarlo por aquí Como veis Me están bajando los frames ¿Vale? Lo que os he dicho Mi PC pues apenas Tira el Minecraft Petro Pero me están bajando muchísimo Bueno No pasa nada Espero que Os haya gustado este vídeo Voy a dejar ahora el vídeo Voy a optimizar un momento En el PC Y luego continuamos Me encanta que Me haya dejado solo la calva Perfecto Pero bueno Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós